No vimos recientemente una señora que estaba en el paro que ganó el gordo de la lotería. Esta señora que estaba en el paro se gastó 1.800 euros comprando décimos. Y oiga, ve acá, es que cada quien hace con su dinero lo que mejor le parece. Estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, el tema es que el Estado español en el tiempo ha creado una serie de incentivos que más que incentivos lo que se han convertido es en la mamandurria de muchos. Entonces ahora, ¿cómo tú pones coto a eso? Nadie lo quiere poner porque están amarrados no por un verdadero interés nacional o interés de Estado y lo voy a repetir durante todo lo que quede de programa, sino que están amarrados por la urgencia electoral de lo que viene. Este es un país donde hay, ¿cuánto? 11 millones de pensionados. 11 millones de pensionados. Un tercio, poco menos de un tercio de la población votante. Y entonces tú agarras y le dices, voy a subirle 100 euros a las pensiones. Y ya tienes prácticamente las elecciones ganadas. Más en un ambiente político que no está polarizado, que no es bipartidista como solía ser, sino donde el voto se dispersa. Entonces, el que tiene la lana y el garrote, que en este caso es el PSOE, le basta hacer algunos ajustes para poder capitalizar una cantidad de votos que están cautivos porque son dependientes directos del Estado. Y es aquí donde la gente tiene que entender la diferencia entre ser libre y ser esclavo, ser dependiente. Porque cuando tú dependes de alguien, de una u otra forma eres su esclavo. Entonces, hay que ver todos estos programas sociales que llegan a tantísima gente. Bueno, pues hay que ver a quienes tal vez no debería llegarles porque no califican para entrar en esos programas sociales.